Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. La famosa corteza cerebral. Recuerda que para esta parte de la plática tenemos que comprender conceptos básicos que hemos mencionado a lo largo del curso. Por ejemplo, hemos mencionado que si yo dibujo nuestra corteza nuevamente, lo tenemos por acá. Hay como tal niveles de organización. Hay niveles de organización que hemos platicado también extensivamente. De nuevo, es el surco lateral, es el surco central. Recuerda que hay niveles primarios de corteza, hay niveles secundarios de cortezas y niveles terciarios de cortezas. De las cortezas terciarias solamente existen tres que tienen que conocer. La primera corteza terciaria de asociación la conocemos como área parieto-témporo-occipital. Esta corteza es como a nivel jerárquico más alto porque te permite integrar muchos conceptos. Esta se contaría más o menos como energía angular a esta altura. La siguiente es el área prefrontal la cual se va a encontrar a esta altura. Y finalmente una última que se le conoce como zona límbica. Zona límbica. Esta no la habíamos mencionado, pero es la zona límbica de las emociones. Que esta se encuentra más ubicada sobre la línea media porque involucra toda la parte del cíngulo. ¿Sí? Hace un circuito de papeles, llega la amígdala, el hipocampo. Entonces, hagan de cuenta que es como una estructura que va hacia adelante y hacia atrás. De nuevo, no lo voy a poner ahí porque está sobre la línea media, pero básicamente estas interactúan entre sí para poder responder muchas cosas, ¿no? El PTO te responde la pregunta ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En el mundo, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Parieto? ¿Qué estoy escuchando? ¿Témporo? ¿Oxcipital? ¿Qué estoy observando? Entonces, ¿qué siento, qué escucho y qué observo? Para poder integrar un momento, ¿no? Y responder la pregunta del qué está sucediendo. Porque la realidad es que la manera en la que el cerebro se entera de lo que sucede en el mundo exterior es gracias a esta asociación última, ¿no? Otra de esas es, por ejemplo, la corteza prefrontal, la cual responde a la pregunta ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Esto, por ejemplo, puede ser resuelto porque esto... Acuérdate que el prefrontal se encarga, al final, como último eslabón, controlar una corteza motora primaria para poder evocar una respuesta motriz. Entonces, la prefrontal te permite, a través de planes adaptativos muy a largo plazo, pero también a corto plazo, poder evocar respuestas motoras para poderte comunicar con el exterior del mundo. Y finalmente, la zona límica de las emociones que se correlaciona un poquito más con esta de acá, que te responde ¿Cómo me siento al respecto? Por ejemplo, si estás observando un dragón que te está mordiendo el pie, tu respuesta va a ser ¿Cómo me vas a sentir? Pues te voy a tener miedo ¿Y qué voy a hacer? Voy a tratar de patear al dinosaurio, lo que tú quieras. Otra posibilidad es Ah, bueno, me está abrazando una morrita que me gusta. Entonces, ¿Cómo me siento? Ah, me siento feliz. ¿Qué respuesta motora voy a hacer? Voy a devolverle el abrazo. Entonces, es como una relación entre estas cortezas terciarias. Ahora, todas, pero todos los sistemas siguen esta jerarquía, ¿sale? Hay como una jerarquía. Están las cortezas primarias, que son estas, secundarias, y terciarias. Ahora, los niveles sensitivos, los niveles sensitivos siguen el siguiente ejemplo. Primero, se cortecen una, en una corteza somatosensorial o sensitiva primaria, que por ejemplo, algunas de las que hemos mencionado, y las voy a poner aquí azul, son por decir, el giro postcentral, ¿no? El giro postcentral, que es la corteza somatosensorial primaria. Orta es la corteza occipital primaria, ¿no? Que es, por ejemplo, el área 17. Y otra es, por ejemplo, los giros de Heschel auditivos, que se encuentran, por ejemplo, ahí está tú, ¿no? Puedo mencionarte un ejemplo. Otras, son por decir, los, las áreas de asociación secundarias, que por ejemplo, integran diferentes aspectos de la sensación, por ejemplo, para una guía motora, ¿no? Por ejemplo, el giro temporal superior, el giro temporal inferior, las áreas de Brotman 18 y 19, las cuales están más enfrente, el área de Bernique, ¿no? Que es en el área de procesos del lenguaje, que son como el segundo nivel de jerarquía. Y este posteriormente, van a integrar toda esa información en un último nivel jerárquico, que es nuestra área terciaria de asociación, donde al final, toda esta información se va a integrar para poder representar lo que estás escuchando, digo, lo que sientes, perdón, lo que escuchas y lo que ves en una corteza que se llama área parieto-témporo-occipita. Entonces, interpreta, pueden pensar, el mundo, ¿no? Esto es para los sistemas motores, digo, sensitivos. Sin embargo, para el sistema motriz es al revés, en el sentido de que el sistema motor es el único que, lo voy a poner aquí como prefrontal, como un asterisco, y lo voy a poner aquí subrayado como de color rosa para que sepan que tiene una organización diferente. en el sentido de que esta va de la jerarquía más grande que es, ¿qué voy a hacer? Ah, por ejemplo, esta acaba de decir, ¿qué voy a hacer la prefrontal? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Quiero, 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 este, quiero, este, no sé, levantarme por un vaso con agua, ¿no? Y tengo que estar hidratado porque quiero ser un gran doctor y no me quiero morir, pero ahorita en este momento tiene sed, ¿no? Lo que haces es que estimulas unas áreas secundarias motoras, ¿sí? que se destacan dos muy importantes de color naranja conocidas como área premotora y área motora suplementaria. ¿Sale? Entonces, esta es la primera vez que te las presento, pero esta de acá se le llamaría área premotora o premotor area y esta otra que se llama supplementary motor area o área motora suplementaria, la cual se encarga de activar planes motores. Ah, ¿sabes qué? Necesitamos mover los brazos, necesitamos mover las piernas, necesitamos mover lo que tú quieras para que al final eso se encarguen de estimular el nivel más bajo del eslabón que es la corteza motora primaria conocida como el giro pre-central. Entonces, ya se den cuenta que básicamente la única diferencia es el sentido, ¿no? Las vías sensitivas van de menos a más mientras que las vías motoras van de más a menos. ¿Sale? Y ya la premotora, por ejemplo, digo, la corteza motora primaria ya evoca funciones específicas de algo particular. ¿Sale? Ok. Entonces, como alcanzan a apreciar, si yo le quito la capa de las meninges que ya conocemos, ¿no? La pia madre que involucra también la aracnoides, ¿no? Que se le conoce como leptomeninges. Y si yo le desplazo, alcanzamos a apreciar estas cosas, ¿no? Que son como, lo interesante es que los cerebros de los bebitos son como planos, muy lícitos. Y para poder incrementar la densidad neuronal, la glia y la cantidad de materia que se van a hacer, se arruga el cerebro. Entonces, se forman estas cosas que son unos giros conocidos como circunvoluciones, que son estos giros de acá. Y entre cada circunvolución, por ejemplo, entre esta y esta, se hace una cosa que se llama surco. Y estos, básicamente, las divisiones de los lóbulos frontales, de los temporales, de los occipitales, lo hacemos con base en los surcos más grandes o más prominentes que tengamos. Por ejemplo, esto que alcanzamos a apreciar desde acá, desde una vista superior, sería una representación de un surco central. de manera que esto de acá hace el giro precentral, ¿sí? Esta de acá hace el giro, eso es precentral, ¿no? Precentral, esta de acá es el post central y la cisura rolándica, ¿no? Que es de nuevo la que representa nuestro surco central. Y, pues, bueno, entonces, por eso te platica aquí en esto que tenemos giros, tenemos circunvoluciones, se divide por un surco central conocido como el surco rolando, el cual, este, está perpendicular a la cisura lateral que es el de silvio y, pues, básicamente esto divide a su vez en los diferentes lóbulos, como veremos más, este, los puedo dibujar acá, a ver si nos me borra mi dibujo, tenemos acá nuestro cerebro, ¿no? Entonces, hasta enfrente tenemos la, el surco central o el de rolando, el cual divide posteriormente a lo que es el, el, este, el paretal y hacia enfrente lo que es el frontal. Tenemos de la misma manera un surco que está lateral que vive hacia arriba al frontal y hacia arriba al paretal también, todo esto vendría siendo el temporal y básicamente les había platicado que el lóbulo occipital se extiende posteriormente desde el temporal y el paretal, o sea, que estaría más o menos como es en esta altura, sin embargo, hay una división muy importante en la porción medial, ¿sí? Se alcanza a diferenciar este surco, lo vimos la vez pasada, pero es, te permite dividirlo en el giro de la língula y otras muy similares que son propiamente el occipital, pero esto lo veríamos gracias a una vista más medial. Entonces, este surco que les platico que está sobre la línea media se llama surco paritoxipital, ¿sí? Que lo veremos después y, pues bueno, dijimos que también el lóbulo occipital justo por acá en la línea media hay una línea por acá o un surco conocido como el surco calcarino el cual se encarga a dividir dos partes. Arriba un núcleo superior cuneado y abajo un giro de la língula porque parece una lengua, muy bien continuando con la idea les platicaba que hay dos surcos principales que no están representados acá este surco que ya conocen conocido como el famoso surco central ¿no? o surco rolando y este que es la lateral es el de Silvio ¿no? que es el surco lateral y gracias a estos surcos de nuevo acuérdate que el frontal es básicamente así de nuevo mira un poquito la pantalla para que me miras a mí es uno vertical y tres perpendiculares en el frontal es uno vertical y tres perpendiculares uno vertical y tres perpendiculares entonces acá tenemos el primer surco perpendicular conocido como el surco pre-central el surco pre-central que es este de acá la circunulación pre-central aquí como ya hemos platicado se encuentra la corteza motora primaria que es el área más importante que evoca la producción de un tracto muy importante conocido como corteza perdón como vía piramidal ¿no? dijimos que luego tenemos tres uno por acá ¿no? que es este chorrito de agato que al final de cuentas es una cosa perpendicular conocido como giro frontal superior tenemos otro por acá que es el giro frontal medio y otro por acá que es el giro frontal inferior obviamente hay más divisiones sin embargo esta es como la más importante entonces la circunulación pre-central giro frontal superior giro frontal medio y giro frontal inferior ¿sale? ahora si lo vemos aquí abajo vámonos a la parte del lóbulo temporal el lóbulo temporal se divide solamente gracias a un surco muy importante conocido como surco lateral el cual se divide nuevamente en tres de nuevo esto solamente visto por la porción lateral ¿no? aquí vemos tres un giro temporal superior un giro temporal medio y un giro temporal inferior son solamente tres entonces giro temporal superior medio e inferior ¿sale? lo del tayo no nos vamos a detener porque ya lo hemos conocido también extenciadamente ahora la circunulación parietal principalmente en su vista lateral se divide en tres de nuevo va a ser un surco perpendicular y dos perdón una una circunulación vertical y dos surcos perpendiculares entonces de nuevo sería como el equivalente al presentar pero este somatosensorial ¿no? que son por ejemplo este acá conocido como corteza somatosensorial primaria que corresponde con las áreas de Brodman uno dos y tres ¿no? esto posteriormente son dos luego tenemos un giro temporal superior que es este de acá y un giro temporal inferior ¿sí? y por acá hay otro giro muy irrelevante que se llama giro este supramarginal sin embargo esto no no lo vamos a platicar aún pero más adelante va a cobrar una función muy importante entonces es una bolita y otra bolita entonces son solamente dos y podemos considerar también parte el giro supramarginal pero lo veremos después luego si nos vamos acá por el lóbulo occipital es un poquito más difícil diferenciarlo pero sobre la línea media acuérdate que por acá hay un surco que se llama surco sería esto siguiéndolo por la línea media se llamaría surco occipito parietal surco occipito parietal que se está dividiendo acá y se divide en dos el de la língula y el cuñado que parece una cuña entonces por eso se divide en esos dos principales lóbulos sin embargo como les repito vamos a ver más conforme vayamos avanzando y ya hemos visto superficialmente para qué sirve cada uno de esos lóbulos sin embargo lo vamos a ir desarrollando poco a poco ya se me dijeron que por ejemplo el giro parietal superior o el giro parietal inferior o el giro supermarginal son áreas de asociación secundarias sensitivas que son por ejemplo estos dos que les dibujé por acá y te permiten poder representar en una forma más avanzada o más compleja el sentido del tacto en este caso el papel que juega por ejemplo el giro parietal superior es una guía motriz ok entonces si lo vemos sobre la línea media seguimos observando también muchas estructuras que ya conocemos por ejemplo aquí se diferencia por decir el hipotálamo que dijimos que el hipotálamo ayer explicamos extensivamente todos los núcleos que tenía vimos que por ejemplo por acá está la famosa hipófisis la de drohipófisis y la neurohipófisis todo esto ya lo hemos cubierto entonces vamos a estar así como circulando también platicamos para qué funciona esa estructura conocida como el famoso tálamo tenemos la adhesión intertalámica aquí ya platicamos del mesencefalo que se llaman aquí las procesiones más anteriores los pronúnculos cerebrales la protuberancia el bulborraquidio el bulborraquidio cuarto ventrículo nuestro famoso cerebelo perdón acá está el cuarto ventrículo sorry me mandé los forámenes de Lushky-Majeni por ejemplo y seguimos con tallo los colículos esto de acá es la glándula pineal que decimos que secreta una cosa que se llama melatonina muy importante aquí arriba tenemos el famoso ahora sí nos vamos a las estructuras que son importantes y respectan al cerebro esto de aquí primero lo conocemos como el cuerpo calloso acuérdate que el cuerpo calloso es la comunicación más importante que tenemos para comunicar al hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo y dijimos que hay una circunvolución arriba de esto que hace se le llama como el óvulo del símbolo que es todo esto y esto forma muy importante el circuito de papés de la zona límbica de las emociones o sea que también forma parte de ese circuito que nos permite poder interpretar las emociones aquí tenemos el giro singulado ¿sale? acá lo que vemos acá es la división del surco central pero visita sobre la línea media sobre la línea media aquí alcanzamos a reconocer varias estructuras hacia enfrente todo esto por ejemplo se le llama corteza orbitomedial sobre todo esta parte acá se le llama corteza orbitomedial que es una parte de la corteza frontal que se encarga mucho del procesamiento de las cuestiones sociales entonces las normas la inhibición moral que uno tenemos el cómo podemos vivir el día a día en sociedad es gracias a esta parte que aquí no la mencionan pero pues para que la vayan asociando también aquí por ejemplo se encontraría parte del homúnculo motor de las piernas aquí también la porción sensitiva de las piernas ¿sí? para que para que lo ubiquen aquí por ejemplo se equivocaron pusieron un segundo ok muy bien muy bien ah perdón sorry me hundé este de acá es el surco central sorry yo pensaba que era este pero no parece que está más acá este dibujo está hundado sorry me hundé giro precentral y surco circunvolución postcentral de nuevo esto es motor y somatosensorial para las piernas ¿vale? vamos un poquito más para acá y básicamente nuestro nuestra misma cuerpo calloso tiene como divisiones ¿no? esto de acá tiene el esplenio del cuerpo calloso que es básicamente la rodilla del cuerpo calloso es lo mismo la misma división ¿no? aquí tenemos el famoso surco parieto occipital surco parieto occipital donde efectivamente se divide ¿no? ¿sí? este surco parieto occipital y gracias a esto otra vez perpendiculares esos surcos no los habíamos visto sobre la línea media se distingue otro surco ¿sale? entonces surco parieto occipital y perpendicular este se distingue otro surco conocido como el surco calcarín el cual hace una circunvolución que parece una lengüita que es esto de acá conocido como circunvolución lingual o giro lingular ¿sí? que es parte de la corteza visual todo esto y esta de acá que es el giro cuñado ¿no? porque parece como una especie de cuña ¿no? que tiene esta forma como un triangulito una cuña parieto occipital esplenio tálamo cuerpo calloso giro postcentral precentral giro precentral glándula pineal muy bien cerebelo cuarto antrículo acueducto del cerebelo ok protuberancia la mencionamos cuerpos mamilares que son estas estructuras que se encuentran por acá de nuestras estructuras ¿te acuerdas que dijimos que también forma parte del circuito de papés para la zona límbica y pues se encarga también de puede ser degenerado en los pacientes que tienen enfermedad de Wernic Korsakoff o por ejemplo por alcoholismo tenemos la pituitaria la conocemos el tubercinarium que luego veremos cuál es su función pero es básicamente parte del mismo sistema hipofisiario hipotalámico tenemos aquí el quiasma óptico que dijimos que es parte del nervio óptico el hipotálamo la mina terminal es como anatomía otra vez tercer ventrículo la comisura anterior ¿no? de nuestro fornix que se encuentra por acá para comunicar digamos como que esta porción como en una especie de arco y el septum pelusium que básicamente está dividiendo este si lo vamos a dibujar que sería todo esto entonces el septum pelusium muy bien y básicamente esas son como las cortezas más relevantes que alcanzamos a identificar sobre la línea media recuerden que si yo por ejemplo represento por acá nuestro surco central todo esto distinguimos dos partes ¿no? hacia enfrente esta circunvolución que la conocemos como circunvolución precentral y hacia atrás una circunvolución que se llama circunvolución post central cada uno cumple con funciones diferentes la precentral acuérdate que es la corteza motora primaria y la de enfrente digo la de atrás que es la post central es la corteza somatosensorial primaria ¿vale? somatosensorial primaria este entonces cada uno tiene un homúnculo un homúnculo motor y un homúnculo sensitivo que es lo que vamos a ver aquí a continuación esto que vemos por acá es el homúnculo motricio como ven de la manera más medial ¿no? sobre la línea media al que alcanzaríamos a apreciar como para la parte más medial de nuestro lóbulo frontal se encarga de la inervación de las piernas entonces si bien una sinerva ahí se encuentra la parte del homúnculo de la motonona que va a llegar hasta las piernas ¿no? entonces ahí así podemos lo podemos apreciar por allá luego vamos más lateral y si no vamos más lateral hay una circunvolución que tiene forma omega el cual es característico para la función de la mano ¿sí? y la boca como ven esta es la parte del habla y la parte motriz de las manos es lo que más necesita dedicación para la corteza cerebral la lengua como ven es un poco menos pero pues básicamente las expresiones faciales las manos es lo que más territorio motor va a utilizar y la única diferencia es que el homúnculo el homúnculo sensitivo es un poquito diferente porque aquí por primera ocasión vemos el pene porque obviamente pues el TIC no lo podemos mover nosotros ¿no? bueno no, no, no no se puede mover estoy 100% seguro no se puede mover más bien es el lo que se contrae son músculos pélvicos pero no contrae el TIC per se ¿no? entonces este acá tenemos las piernas también en la línea el territorio regado por la arteria cerebral anterior todo lo de las manos este tenemos mucha sensibilidad por ejemplo en el dedo pulgar este muy importante y tenemos acá también la expresión de la cara la sensibilidad de la cara la lengua y también en cuestión de la laringe ¿no? y la traca entonces todo eso lo vemos representado en el homúnculo que hemos visto también excesivamente y es muy relevante para las vías la de arriba sería por ejemplo la vía córtico espinal que es la vía piramidal y la de abajo sería la vía sumato-sensorial o también conocida como vía espinotalámica de el dolor de la temperatura ¿sale? también hemos platicado extensivamente eso estas capas así que me las voy a saltar pero recuerden que de manera resumida la 5 tiene muchas referencias aquí vive en las neuronas gigantes de Vets entonces por ejemplo la corteza motora primera tiene un chorre de capa piramidal interna ¿no? la la granular interna es un excelente receptor de información porque como ven todo lo que asciende termina en la capa número 4 entonces por ejemplo las sensitivas como la corteza somato-sensorial primaria la auditiva primaria la occipital primaria tiene un chorro de capa 4 ¿no? recuerden que la 2 y 3 como son interna que se comunican entre sí básicamente son muy buenas para las cortezas de asociación como lo puede pasar con la corteza prefrontal la zona límbica y además la parietro-temporo-occipital entonces esto lo platicamos superficialmente con respecto a la irrigación en tallo pero de nuevo solamente para que lo recuerden la arteria más importante para la irrigación lateral acuérdense que es como de nuevo traten de ver ahorita la cámara tenemos los dos tercios anteriores de tu mohawk que es la anterior cerebral ¿no? luego el tercio posterior del mohawk es la posterior cerebral y luego los temporales también siguiendo la misma y todo lo en medio es la arteria cerebral media entonces como ven por acá una rama de la carotida interna es la arteria cerebral media la cual se subdivide en muchas ramas las cuales van a irrigar la mayor parte del territorio cerebral aquí todas esas son ramitas por ejemplo la cerebral anterior un poquito la occipital posterior y las partes del lóbulo temporal también están siendo irrigados por esta porción de la cerebral posterior aquí como vemos de nuevo lo hemos revisado también extensivamente en clases pasadas tenemos la arteria vertebral la arteria vertebral esto por ejemplo sería la arteria espinal anterior de aquí desde la vertebral saldría por acá abajo la pica ¿no? desde la vacilar saldría la aica y otra más arriba que es la arteria cerebelar superior ¿no? luego se dividen dos la arteria cerebral posterior derecha y la posterior izquierda ¿no? luego aquí nos vamos a la carotida interna la cual tiene tres ramificaciones hacia atrás que es la comunicante posterior la cerebral media que no forma parte del polígono Willis y hacia enfrente de dos cerebrales anteriores las cuales se comunican hacia enfrente entre ellas gracias a una comunicante anterior entonces las que forman parte del polígono Willis propiamente es la comunicante anterior la cerebral anterior la carotida interna la comunicante posterior y finalmente la cerebral posterior acuérdate que las ramas vasculares que irrigan a nuestra protuberancia es las paramedianas puntinas y por acá la espinal anterior que dijimos que venga los dos tercios anteriores de la médula espinal entonces hay un estudio que se llama arteriografía que es básicamente esto aquí solamente para que lo alcancen a diferenciar esto de aquí vendría a ser tu carotida interna ¿no? la cual se subdivide en esta rama que va anterior y medial ¿cuál sería esta? por ejemplo muy bien supongo que quisieron decidir cerebral anterior yes yes esto de acá vendría siendo la cerebral media si lo vemos desde una vista lateral vemos acá de nuevo dos tercios del mohawk que es la cerebral anterior la parte de medio que es la cerebral media y la parte posterior que es el tercio posterior del mohawk y aparte el resto de la porción inferior del temporal visto desde una vista medial dense cuenta de lo siguiente que la gran mayoría de la cerebral anterior lo que riga es la porción medial entonces por ejemplo está irrigando al cíngulo un poquito al cuerpo calloso también estamos irrigando a a las partes orbitomediales y pues muchas estructuras relacionadas con la zona límbica de las emociones aquí por la cerebral media estamos irrigando parte del temporal que estamos viendo desde la vista lateral pero dense cuenta como también la cerebral posterior irriga los dos tercios de así laterales y el tercio posterior del mohawk y básicamente irriga todo el mesencefalo y un poquito del tálamo que no se alcanza a apreciar en esta imagen pero también irriga un poco de nuestro tálamo entonces esto que vemos por acá son las diferentes funciones de muchas partes del óvulo frontal temporal parietal y el occipital ¿sale? entonces veremos ahorita funciones específicas y voy a desglosar un poquito más toda esta función de nuevo te recuerdo que vamos a empezar por el óvulo frontal el óvulo frontal se encara en muchas cosas desde memoria de trabajo adaptación planación a futuro y muchas funciones motoras ejecutivas muchas funciones mentales superiores ejecutivas entonces todo esto que con nosotros por acá es como la corteza dorsolateral prefrontal ¿sí? que forma parte de pues la prefrontal es como lo más abundante corresponde con las áreas de Brodman de la 8 a la 12 todo esto entonces todo lo que es la parte prefrontal que lo voy a poner por acá dividido así y lo vamos a rellenar con este color como verdecito ¿sí? todo esto vendría correspondiendo a la corteza prefrontal dorsolateral ¿sí? ahora ¿qué encontramos en los diferentes surcos? primero vemos hasta enfrente del giro del giro central en la circunvolución precentral la famosa corteza motora primaria de nuevo esto corresponde con el área de Brodman número 4 y vamos a ver como aquí en el área 6 tenemos dos divisiones de aquí para abajo todo esto representaría el área motora suplementaria y hacia arriba el área premotora ahora ¿por qué me estoy deteniendo a platicarles un poquito del área premotora? porque hagan de cuenta que en esta zona encontraron algo muy especial y son una población de neuronas muy importantes primero la premotora tiene una una gran cantidad de células destinadas por ejemplo para las cuestiones motrices de las manos ¿sale? entonces es para planes motores pero preferencialmente hace cuestiones relacionadas con las manos y una pregunta que tengo es no sé si alguna vez han escuchado de las famosas neuronas espejo ¿la han escuchado? que son las que aprendes como que viendo ¿no? está muy interesante porque hagan de cuenta que en uno de los primeros sitios donde encontraron las famosas neuronas espejo son en las áreas premotoras pero también hay en las cuestiones en las regiones occipitales abajo vemos en el giro frontal inferior un área que se llama área de broca las áreas de broca se encargan de poder efectuar las referencias motrices del lenguaje entonces hagan de cuenta que lo que hace es que las áreas de broca se comunican con algunas cuestiones premotoras digo con algunas cuestiones de la corteza motora primaria para poder evocar el movimiento de la boca para poder efectuar el lenguaje ¿no? entonces es para articular el lenguaje por ejemplo cuando un científico conocido como paul broca escribió por primera vez esta cosa creo que fue como 1900 o 1800 1800 tempranos o inicios pues y cuando seleccionaba esta área describió un tipo a fase en el cual los pacientes podían seguir instrucciones porque te escuchaban bien si te escuchaban todo bien a ver apriéteme la mano salten una pierna haga lo que lo que quiera pero si yo le digo ¿cómo se encuentra? o no articulaban o gesticular así medio raro o cuando querían hablar decían algunas palabras ¿no? y eso lo conocemos como la fase de broca a fase viene el término que significa este viene el término que significa trastorno del lenguaje ¿no? muy bien ¿os ahorita dudas con lo que he platicado de la corteza del óvulo frontal? ¿todo bien? no ahorita todo bien bueno esto que vemos por acá hacia atrás en el surco central otra vez de Rolando atrás tenemos esa corteza que se conoce como corteza somatosensorial primaria tenemos la corteza somatosensorial 3, 2 y la 1 y básicamente se encargan de poder representar todas las divisiones de la representación del tacto ¿no? que es desde la vibración la presión la estereognosia la proposición además de las cuestiones protopáticas como lo es el dolor y la temperatura estas posteriormente son guiadas pueden llegar a otras dos partes que es el giro angular el giro parietal superior y el giro parietal inferior ¿no? esta por ejemplo el giro parietal inferior no lo vamos a mencionar muchísimo pero se encarga de poder procesar el tacto como en un segundo nivel más integrativo pero el giro parietal superior es como una guía motriz porque esta se comunica con la porción prefrontal como un feedback para poder guiar el movimiento ¿no? de nuevo esto es ya más avanzado quizás de lo que necesitan pero pues para eso sirve por eso te dice aquí ah corteza somatosensorial de asociación ese es el giro parietal superior que es para es una guía motriz más que nada ¿no? este y como vemos por acá abajo todo esto de acá del lóbulo temporal vemos el temporal el giro temporal medio superior y el inferior y aquí a los lados vemos toda esta corteza que se le conoce como corteza auditiva primaria que corresponde con las áreas de Rotman 41 y 42 más arriba por acá el giro temporal superior principalmente pero no exclusivamente se encuentra una corteza que se le conoce como más bien un área una serie de estructuras que principal pero no exclusivamente se encuentra en el giro temporal superior conocida como la famosa área de Wernicke o área de Wernicke la cual corresponde con el área de Rotman número 22 lo interesante es que básicamente lo que sucede es que aquí se integra propiamente lo que escuchas para poderle dar un sentido y responder la pregunta ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? posteriormente ya que sabes interpretas qué dijo se comunica propiamente con una una este con tu área de Broca ¿no? con tu área de Broca para poder dar una respuesta lengua una respuesta verbal pero están muy comunicados en el aspecto de que se procesa el 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 procesamiento auditivo llega a la a la de Wernicke se interpreta qué fue lo que te dijo porque también el óvulo temporal tenemos todo el banco de información porque es una memoria declarativa ahí se encuentra te encarga de poder interpretar la información los facts todo lo que has aprendido que esto es una pluma que este es un metal y que el metal o sea la información propiamente que sabes de las cosas casi siempre se alberga en el óvulo temporal entonces puedes pensar que es como un banco de información entonces lo que hace interesante esto es que el área auditiva primaria integra con tu banco de información todo lo que dijo para poderle dar un valor y esto lo puedes interpretar para saber responder la pregunta que es ¿qué dijo? ¿no? esto posteriormente se puede comunicar con el área de broca por medio de este fascículo a la mitad que veremos después conocido como ¿alguien sabe cómo se llama este de casualidad? tiene forma de arco arcuato sí fascículo arcuato muy bien y básicamente también si tú lesionas el área huernique lo que tienes es una fascia receptiva donde puedes hablar pero le llamas que tienes una ensalada de palabras porque si te preguntan oye ¿cómo te sientes? te dicen tortuga tredor cuchara ¿no? y no entienden te dicen que le aprietas la mano y pues no entienden lo que te dicen de hecho algunos autores dicen que inclusive que el área de huernique es como el área de la inteligencia para poderte comunicar con el mundo que te rodea como eso decía en el guide no les creo la neta pero eso decía este y pues básicamente eso es lo que pasaba nos vamos a las porciones occipitales y la occipital tenemos una occipital primaria y una occipital secundaria ¿no? la cual es importante recordarte que todo ¿no? todo 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 sea sea este auditivo sea sensorial o sea occipital tiene que ser integrado en esta área muy especial esta área muy especial conocida como giro angular también conocido como el área parieto temporo occipital que corresponde con el área de broma número 39 que es una de las áreas de asociación terciaria junto con la profrontal y la zona límbica de las emociones ahora como ven la corteza occipital tiene dos caminos ya se dan cuenta hay un camino o las radiaciones temporales y las radiaciones occipitales ¿sale? de nuevo esto ya es muy avanzado pero nomás para que sepan las radiaciones occipitales que van en sentido ascendente o sea para tal te tratan de guiar hacia dónde va un objeto cómo se está moviendo el objeto ¿no? el movimiento de algún objeto y hacia abajo hacia las porciones temporales como está tu banco de información te encarga de poder interpretar qué estás observando qué es eso que ves ¿sale? entonces a este le llaman el what pathway para poder saber qué es lo que estás viendo y este es el where pathway para saber qué es hacia dónde algo se está moviendo y básicamente esas son las funciones más importantes del lóbulo de los de los lóbulos y ahorita veremos por ejemplo algunos síndomas vasculares que yo creo que lo veremos ahora sí creo que la siguiente clase así que nos vemos en la siguiente ocasión ¿sale? Okiroki ¡Gracias!